Sociales, ¿sí? Miren, miren ahí está, ahí está la influencer Ay, mi descuento Disculpe, pero no tenemos ningún descuento ¿Cómo que no? ¿Tú no sabes quién soy yo? Estoy crudo, señorita, pero no A mí me regalan las cosas en las tiendas o en los restaurantes O en su defecto me dan descuentos a cambio de la publicidad que yo les haga Así que por favor, tráemelo Señorita, me parece muy bien lo que me dices Lo que pasa es que yo no estoy autorizada para hacer ningún descuento, perdón O sea que tú no me vas a hacer ningún descuento Es que no puedo, señorita, de verdad ¿Tú sabías que con mis redes sociales yo puedo hundir este lugar? Y te puedo hundir a ti Mis redes sociales son muy poderosas Señorita, no haga eso, por favor, yo solamente estoy haciendo mi trabajo No, porque si no me vas a dar descuento, ya vas a ver Hola, amigos, ¿cómo están? Ay, estoy aquí en un restaurante en Caracas Donde de verdad que la comida y la atención es asquerosa Esta señora de aquí es horrible Bueno, 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 ya Deja el ridículo, deja de hacer el ridículo ¿Quién eres? Ah, mira, estás en vivo y desde hace rato, ok Mira, tú no eres influencer Ah, pero eres una influencer por farsante y por grosera Ahora sí vas a ver el verdadero poder de las redes sociales, ¿sí? Miren, miren, ahí está Ahí está la influencer Aquí está la verdadera influencer, ¿ok? Gracias Bueno, vecina, ¿se le ofrece algo? ¿Me prestas la escoba y la pala? Claro, sí, pasa adelante, agárrala Gracias Bueno, vecina Bueno, no quiere que sus hijos reprueben Compre su propio internet Y es más, me trae el cepillo, la pala, la licuadora Eres una abusadora ¡A mí no me grites! Siguiente Ah, pero, ¿él está primero? No, 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 este casting es solo para chicas Así que, te espero adentro Bye ¿Aquí fue él? Sí A ver Quítate la blusa Pero, es que no es un casting ni de traje de baño ni de desnudo No entiendo Ah ¿Aquí quién es el fotógrafo? ¿Tú o yo? Colabora Ahora, quítate el pantalón ¿Disculpe? No, eso no lo voy a hacer Mira Los clientes aquí son muy exigentes Les gusta ver piel Así que Colabora un poco, ¿sí? Dice que no lo voy a hacer Si no lo vas a hacer, entonces retírate Porque mujeres como tú aquí no me sirven ¿Sabe quién es el que no sirve? Tú, por abusador Yo soy la dueña de esta empresa Y aquí no tenemos ningún desnudo Así que, a partir de la policía esperándote No se lo vas a pedir Porque también vas precios Vecino Buenas Disculpe que lo moleste ¿Sabe que toqué en otros apartamentos y nadie salió? ¿Y? Bueno, ¿será que usted me puede ayudar? Es que tengo una tubería rota Y no tengo las fuerzas para apretar la llave ¿Sí? Por favor Bueno, está bien Déjeme buscar ¡Un carro! Señora, ¿se encuentra bien? Señora Navas Señora ¿Está bien? Señora Navas, ¿se encuentra bien? Soy la detective Guerrero Y mi compañero y yo estamos aquí Para ayudarle Vamos Todo estará bien Muchas gracias Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ay, contesten, contesten 911, dígame su regencia Auxilio, por favor, ayúdenme Mi esposo me tiene secuestrada en la casa Por favor No se preocupe, señora Dígame dónde se encuentra Edificio La Llovisma Apartamento 9 Rayada Ya vamos a enviar una unidad Gracias Júrense 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 Júrense